Muy bien, no está apuré Marcelo. Esperá que Chicho golpee la volea y subí. Ahora Marcelo, vamos, eso es, volea, ahí, me separo, dale Marcelo, vení Marcelo, vení Marcelo, vení. No está apuré, la gente termina la volea, vamos Riki, separa, vamos Riki, vamos Riki, vamos, vamos, saca la bola ahí. Me separo, me separo, me separo, me separo, vení, 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 tenés que venir, vamos, como si están tan pegados, les querés dar un beso, sale, bien ese golpe, bien, no doblé la muñeca, dale, tirate, dale, dale, vení, 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 no te quedés, el impulso tiene que ser de volver hacia adelante, yo golpeo la derecha y vuelvo, eh, ahí. Bien, eso es, bien, vamos, tengo el equilibrio.